Bueno, aquí vamos a aprender cómo convertir un decimal a un porcentaje. Para convertir un decimal a un porcentaje, mueve el punto del decimal dos lugares a la derecha y pone el símbolo de porcentaje. O sea, para ir de D a P en el alfabeto, hay que mover de izquierda a derecha. Así que la forma que a mí me gusta recordar es, para ir del D al P, mueve uno dos pasos a la derecha. De decimal a porcentajes, dos pasos a la derecha. Siempre. Es así de simple. 0.24. Cojo el decimal, lo muevo uno dos pasos a la derecha. Se vuelve 24%. Ya está. Aquí, 0.76. Mudo el decimal dos pasos a la derecha. Uno, dos. Se vuelve 76%. Avanzamos. 1.85. La regla no ha cambiado. Encuentras el decimal y lo mueves uno dos. Perdón. Uno y dos pasos a la derecha. O sea, esto se vuelve... Disculpa, yo no sé lo que está pasando aquí. Se coge el decimal, se mueve uno dos pasos a la derecha. Se convierte en 185%. Ya está. Aquí, si yo te pongo 0.8. Coges el decimal, lo mueves uno dos pasos a la derecha. Siempre. Aquí, saltamos un espacio donde no hay número. Pues le voy a poner un 0. Se convierte en 80%. Ya está. Y al final, vamos a decir, oh, ok, bueno, me luce extraño, pero yo sé que tengo que mover el decimal uno dos pasos. 7.5%. Sí, puedes tener un porcentaje que también es un decimal. Solo sigue la regla. De decimal a porcentaje, mueves uno dos pasos a la derecha. Siempre. Ya está.